Con una inversión de más de 500 mil pesos la comunidad de Monte Sion, ubicada aproximadamente a 17 kilómetros de la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas, la mañana de este jueves el presidente municipal Francisco José Martínez Pedrero inauguró el sistema de agua potable de esta comunidad. Una demanda añeja por parte de los habitantes de esta comunidad. Esta obra consta de una línea de conducción de 87 metros lineales, una red de distribución de 1.360 metros lineales y un tanque de almacenamiento de 1.0 metros cúbicos con un costo total de 532 mil 838 pesos. Lo anterior viene a beneficiar a más de 500 habitantes. Este recurso corresponde al programa de la obra FIPS 2014-RA. En nombre de los habitantes beneficiados hizo uso de la palabra Víctor Javier Ruiz Gutiérrez, director de la Escuela Primaria Benito Juárez García. Es un honor y satisfacción para nosotros al contar con su presencia a este evento tal de motivo. Las autoridades del lugar y padres de familia, en coordinación con el personal docente que elaboramos en esta institución, hemos organizado esta actividad de básquetbol con motivo a la inauguración de la construcción del tanque de ajo potable y la red de distribución de vital líquido, que ahora cuenta con nosotros a cada uno de nuestros hogares. Para ello nos sentimos muy agradecidos, señor presidente, que con su proyecto de trabajo que nos ha brindado y esperamos contar siempre con su generosidad para seguir apoyando durante su administración, para solventar nuestras necesidades. Muchas gracias, señor presidente. Por su parte, el presidente municipal Francisco José Martínez Pedrero dijo. Sentí la hermandad que vive y que tiene Montesión entre ustedes y entre también las autoridades que hoy estamos encabezando esta administración. Como en este caso Montesión, una demanda vital, como comentaban, de líquido para ustedes, de agua potable, para que en sus hogares tuvieran este vital líquido. Y gracias a Dios se logró. Hay que seguir caminando para que tengamos un mejor municipio, que tengamos un mejor Montesión con estos niños, estos jóvenes, con nuestros hijos, con nuestros nietos, que sigamos enseñándoles el camino del bien. Y obviamente en un futuro podamos todos contribuir en el desarrollo de esta gran comunidad que es San Cristóbal. Así que no quiero extenderme porque creo que aquí hoy están de fiesta. Que no existan tampoco los intereses o los liderazgos mezquinos que lucran con la necesidad de la gente. Hoy se hace una acción en beneficio de todos y todas, no solo de un grupito minoritario. Así que Dios bendiga a Montesión. Muchas gracias.